Presentaremos un trabajo sobre la paroscopía inalámbrica en la década del 2020. Hay que tener en cuenta que la transducción de señales inalámbricas se podría considerar que es el futuro de la cirugía laparoscópica y que un equipo endoscópico sin cables podría ser un instrumento quirúrgico ideal para un cirujano laparoscópico. Por su parte la laparoscopía ha evolucionado durante los años y se ha convertido en el tratamiento de elección de diferentes patologías complejas como por ejemplo en ginecología, en las miomectomías, histerectomías por ejemplo o en la resección de nódulos endometriósicos por ejemplo. Y a su vez la tecnología de los endoscopios que se utilizan en este tipo de cirugía también ha logrado un proceso y un progreso importante en los últimos años. Sin embargo, con todos estos beneficios que se plantean, aún esta cirugía mínimamente invasiva no se ha extendido al resto del mundo tan rápido como se esperaba y especialmente hay un déficit en los países en desarrollo. Las razones que se atribuyen a estos retrasos en las aplicaciones o en las implementaciones son los altos costos, las complejidades de los equipos y además la falta de centros de capacitación especializados en laparoscopía. En este contexto, este grupo de trabajo publicó sobre la laparoscopía inalámbrica y los beneficios que se podrían obtener con este método. Esto se publicó en noviembre del 2020 en la ECOG. Fue un trabajo que se realizó en el Alexandra Hospital en Grecia, Atenas. Y inicialmente este grupo desarrolló una nueva configuración laparoscópica que en un principio ellos utilizaban la tecnología de un smartphone que se asociaba a un adaptador que estaba especialmente diseñado y a una fuente de luz portátil. Ellos utilizaban la pantalla del teléfono como una cámara, como el sistema de monitoreo y como grabación simultáneamente. Se demostraron en estas aplicaciones los beneficios que tenían como el bajo costo, la portabilidad del equipo y además que tenían una buena calidad de imagen. Sin embargo, el contra que le encontraron fue que era difícil para el cirujano y para el asistente tener un acceso a la pantalla del teléfono al mismo tiempo que se estaban manipulando el laparoscopio ya que estaba en movimiento. Es por esto que se actualizó la tecnología y utilizaron una cámara de video que fuera inalámbrica de alta definición y esto aumentaba la ergonomía y facilitaba la transmisión inalámbrica de las imágenes. La experiencia que se tuvo previamente con los smartphones para realizar la laparoscopía y la histeroscopía fue valiosa para poder desarrollar esta nueva aplicación. La técnica se utilizó acoplando un laparoscopio rígido que ellos utilizaron de 0 grado y 10 milímetros con una cámara GoPro, la Hero 5, que es una cámara inalámbrica y además utilizaban un adaptador para esta cámara que es especial para adaptarlo al laparoscopio. La fuente de luz que se utilizaba en estos casos fue una fuente de luz fría, LED portátil y además que era recargable y además ellos utilizaron bolsas de plástico que fueron modificadas para mantener la esterilidad de los instrumentos con la cámara adentro. Los cirujanos de la unidad de cirugía mínimamente invasiva de este hospital utilizaron la configuración obviamente bajo consentimiento informado de las pacientes y se realizaron pequeñas laparoscopías ginecológicas, diagnósticas y terapéuticas. Hasta el momento se habían realizado 14 cirugías laparoscópicas con buenos resultados. Las técnicas que se utilizaron fueron similares a las que se utilizaban en cualquier laparoscopía del departamento que se realizó y la mayoría de las cirugías que se describen fueron salpingectomías para embarazos tubáricos y la laparoscopía diagnóstica para el cáncer de ovario. Un paso importante para configurar la cámara inalámbrica de la laparoscopía, o sea la GoPro, fue la transducción de señal sin cables desde la cámara a una pantalla y eso se realizó utilizando la aplicación de la GoPro que permite ver la imagen duplicada en el momento en la tablet y en la cámara que se está utilizando. La calidad y la resolución fueron similares a una configuración laparoscópica estándar y las operaciones no tuvieron complicaciones intraoperatorias ni posoperatorias dentro de estos 14 casos que se describen. Las pacientes fueron dadas de alta el siguiente día de la operación y en cuanto a la percepción de los cirujanos quedaron satisfechos con el nivel de visibilidad del campo operatorio. Además no tuvieron dificultades para realizar la cirugía con esta nueva configuración. Una gran ventaja que se plantea en el trabajo es su bajo costo comparado con la torre endoscópica estándar y se calcula que un sistema endoscópico de alta definición estándar tiene un costo total de 50.000 dólares que serían aproximadamente 36 millones y medio de pesos y el costo de la nueva configuración incluyendo la cámara inalámbrica con el adaptador, la cámara modificada, la fuente de luz portátil y una tablet con un costo total alrededor de los 2.000 dólares equivalentes a un millón y medio de pesos y con un análisis de costos que revelaba una diferencia sustancial de que se podrían comprar 25 nuevos sistemas de configuración por el mismo precio de la torre. Por lo tanto el tema de los costos es significativamente importante como beneficio de esta nueva técnica. Ahora, también uno de los principales avances de la nueva configuración es la transmisión de señales inalámbricas y esto permitiría reducir el tráfico de los cables durante las cirugías endoscópicas. La cámara que es inalámbrica y la tablet tienen múltiples capacidades de conectividad y esto nos va a permitir también que se podrían compartir videos e imágenes, por ejemplo, en el tiempo real a través de internet, en el caso de hacer una telemedicina, por ejemplo. Y otras características favorables que incluyen el nuevo sistema son el bajo costo, que ya lo habíamos visto, la flexibilidad del procedimiento, el tamaño pequeño y esto se ve beneficiado, o sea, se ve el beneficio ya que se puede utilizar en entornos ambulatorios y para poder realizar estos procedimientos endoscópicos también dentro del pabellón, pero con mayor facilidad. Ahora, dentro de las cosas por mejorar es que existe una breve latencia durante la cirugía entre la imagen que captura la cámara inalámbrica y la proyección de la tableta. Sin embargo, estos eventos de latencia no se observaron con frecuencia en el trabajo y no afectaron la capacidad de los cirujanos para proceder con seguridad durante la operación, pero es un ítem que se debería mejorar según los autores del trabajo. Y lo otro que acá también el tema de la latencia tiene que estrechar relación con el wifi, por ejemplo, y también podríamos ver que con una red 5G la solución podría ser un poquito más factible. Aquí vemos un fragmento de uno de los videos presentados en el paper donde muestra una cirugía de una anexectomía por un cistoenoma musinoso. Vemos que el sistema de tablet con la aplicación se colocó entre las piernas del paciente. Esto permitió a ambos cirujanos tener una visión del campo operatorio. El segundo cirujano tendría que sostener el laparoscopio con una mano. La fuente de luz sabemos que es portátil y la cámara inalámbrica. Y el cirujano principal tendría los otros dos instrumentos. Vemos que la calidad de la imagen es muy similar a la de un laparoscopio tradicional, de una torre tradicional. Y la ausencia de cables que vemos generalmente dentro de los pabellones. Ahora, la pregunta es si esto podría ser aplicado en histeroscopías de oficina y ser llevado a cabo en el policlínico de ginecología del hospital, por ejemplo. Dentro de las ventajas que se mencionan dentro de este trabajo es que dado al tamaño y a la facilidad de desplazar estos instrumentos podría ser llevado a lugares con menor acceso. En este sentido, podríamos pensar en el policlínico de ginecología, por ejemplo, y aprovechar esas ventajas utilizándolos fuera del pabellón en procedimientos que no requieren anestesia, por ejemplo, la histeroscopía de oficina. Hablo un poquito sobre la histeroscopía. Va a ser un procedimiento endoscópico y en general, como término de histeroscopía, ha evolucionado con el paso del tiempo. Una de las indicaciones más frecuentes son los sangrados uterinos anormales, los sangrados de la posmenopausia, las infertilidades primarias y secundarias, las amenorreas. Todos esos estudios podríamos hacerlo con la histeroscopía. En general, las complicaciones descritas en la histeroscopía convencional casi han desaparecido, ya que en general eran ocasionadas por el instrumental que se utilizaba en conjunto con la técnica, por ejemplo, la inserción de la pinza a posí, la dilatación a ciegas, la anestesia, por ejemplo. Por lo tanto, las hemorragias y la perforación uterina van a ser complicaciones que todavía pueden estar en la histeroscopía de oficina. Sin embargo, es muy poco frecuente ya que con las nuevas técnicas no es necesaria la dilatación cervical. También puede haber dolor o leve hipotensión, que esto es un poco más factible, cuando el procedimiento ha sido muy laborioso. O en pacientes que tienen baja tolerancia a las maniobras de movilización cervical, por ejemplo. En este caso, serían pacientes que se beneficiarían de una cirugía con anestesia. Y las complicaciones que se describían causadas por el medio de distensión también son raras en la histeroscopía de oficina, ya que se debería respetar el volumen del líquido a utilizar para evitarlas. También es muy raro presentar complicaciones infecciosas, pero también hay que tener presente en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica o obsesos tubobáricos para dejar profilaxis antibiótica, por ejemplo. Ahora, al surgir estas nuevas técnicas y sumado a la invención de un instrumental de menor diámetro, la histeroscopía ya no se considera tanto un procedimiento invasivo y ya que no se deben hacer los procedimientos que mencionábamos previamente, como la dilatación del cuello o la utilización de las pinzas. La ampliación del canal se puede realizar con el graso o la tijera fina y esto permite que la realización de este procedimiento en policlínico alcance un diagnóstico en un alto porcentaje, mayor a un 95%, y se podrían realizar cirugías diagnósticas y terapéuticas en el consultorio. La histeroscopía de policlínico podría abarcar incluso algunas patologías como la oclusión o la estenosis cervical, los polipoendometriales o cervicales, tomas de biopsias dirigidas o extracción de cuerpos extraños, por ejemplo, cinequias leves que podríamos realizar en el policlínico de forma ambulatoria. Ahora, el resto de las cirugías que son un poco más complejas podrían requerir la necesidad de pabellón. Para realizar la histeroscopía de oficina vamos a requerir un ambiente físico y una disposición de los equipos e instrumentos. Se prefiere una camilla ginecológica sin talonera. Debemos contar con irrigación, que en este caso podríamos hacer por caída libre. Los equipos que debemos tener es un monitor, una cámara, fuente de luz, cable de la fibra óptica y dentro del instrumental el histeroscopio, que el más apropiado para este tipo de histeroscopía sería el betoque. Vemos que son instrumentos que son grandes, son costosos y son varios. Y lo que se podría modificar en este caso es una tablet como monitor, la batería portátil que se ve acá, la cámara con su adaptador y en el caso del histeroscopio sería el betoque, por ejemplo, además de el suero a caída libre. Por lo tanto nos ahorraríamos bastante espacio y costos en los equipos, por ejemplo. Para la implementación de esta histeroscopía de oficina en el policlínico, dentro de las cosas favorables, que es una medida que es innovadora, nos permitiría tener autonomía de la unidad y también un menor uso de los recursos del pabellón quirúrgico que están actualmente, con menores costos asociados para el servicio. Sin embargo, los puntos que hay que tener en cuenta son que requerimos de tecnología, hay una compra de aparatos que se debe realizar, en el trabajo no se veían los requerimientos técnicos tan precisados, pero por ejemplo habría que averiguar la duración de la batería, la pérdida de la cámara, por ejemplo, el acceso a un wifi adecuado en el lugar donde se va a realizar para evitar la latencia entre las imágenes de la cámara GoPro a la tablet o la pérdida de las imágenes en el momento del procedimiento, por ejemplo. Ver el tema del material quirúrgico, ya que va a requerir esterilización, en el caso de que sea desde pabellón el traslado, complementar con protocolos para que estos instrumentos estén disponibles en el momento del requerimiento, distribuir el ambiente físico, evaluar un lugar con espacio, para evitar la contaminación, por ejemplo, y también al haber, son muy pocas las complicaciones, pero en el caso de que algún paciente tenga alguna complicación, como por ejemplo hipotensión, que era uno de los más frecuentes o factibles, deberíamos tener un protocolo con medidas de seguridad para estas complicaciones. Por lo tanto, como tarea nos queda definir, pacientes que son candidatas a este procedimiento, ya que el trabajo está hecho en la paroscopía, por ejemplo, y fueron solamente 14 casos, por lo tanto, se podría hacer una prueba con un número de pacientes con patologías menos complicadas, por ejemplo. Se debe definir el personal médico que se requeriría en cada procedimiento, tanto el espacio físico, que es más la práctica, definir cuál será el espacio físico, cuál será el box, evaluar el presupuesto y los gastos asociados al comprar estos instrumentos, y realizar protocolos para el manejo y la disponibilidad de estos equipos e instrumentos. También, donde está lo novedoso es en capacitar en el manejo de las cámaras, de la GoPro especialmente, si es que se utiliza y de la aplicación para realizar de mejor forma el procedimiento. A modo de conclusión, las características favorables de estos nuevos sistemas, como la transmisión de las señales inalámbricas, el costo, la flexibilidad y el tamaño, respaldarían para hacer una nueva técnica que es factible para realizar cirugía laparoscópica, y estos resultados podrían contribuir a expandir la endoscopía en más pabellones o en entornos ambulatorios en las áreas más remotas, y este sería nuestro caso que podríamos llevarlo al entorno ambulatorio del policlínico, pero a través de la histeroscopía.